Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien Y... esperen que ese es mi saludo Hola gente del área Espacio Llamada Internet Esperen, ahí se ve este... un envase de cerveza Ahí donde ya seleccioné Ahí está Adiós Y no tengo mi pieza Ok, ya apareció Ahora sí Hola gente del área Espacio Llamada Internet Espero que estén muy bien Y para los que no me conocen, yo soy Dancing Y para los que ya me conocen, pues ya saben quién soy Es un placer, hola Bueno, ahora sí Como ya vieron, debajo del título vamos a hablar sobre el tag del sexo Para que conozcan un poco más de mi vida, de mi intimidad, yo que sé Pues vamos a ello Bueno, yo perdí la virginidad a los 15 años Eh, fue un gran regalo Aunque no me gustó, siendo sincero Eh, no, bueno sí, bueno no sé Bueno, tal vez Porque Muy activo, activo en esto del sexo Pues como que un poquito, no mucho Casi, casi lo hice por un año Casi lo hice medio año Así cada mes Y ahora pues no lo sé Cada mes igual Así que Yo digo que sí Pues Esta pregunta ha sido muy, pero muy, muy fuerte No, de hecho no, ni más con una Soy tan feo que no puedo tener sexo con otras personas Novia, si ves esto, no te enojes Mi posición favorita es Bueno, hay muchas Esta la de perrito La de misionero La de cucharita O no sé cómo se llama esta Que es como de donde cabargan Ya saben, tú acostado y ella aquí O si no la de torito Cuando están parados Ya tú sabes No, ni quisiera tener sexo con mi mismo sexo Ni Dios quisiera Ni yo Sería asqueroso Wow Mi fantasía sexual Pues en sí Tengo varias Pero ahorita Ahorita la que está en primer lugar Es hacerlo con Alguien que esté vestida de colegiala Ya después de colegiala De coneja Después de coneja de gata Y después de gata Que esté vestida de No sé No sé Tengo fantasías raras Y que sea debajo de la lluvia Que sea No sé En algún lugar Pobrigo Yo qué sé Tengo, no sé En el coche también El coche se va a mover Ok No, la verdad No me ha acostado Con alguien que yo conozca Y si fuese a pasar eso Sería cuando esté Pasado de Ya saben De cervezas De copas Sería así Solamente Cuando esté pasado de copas Y que ande en una fiesta Y que me vaya a un hotel Pero jamás va a pasar Porque yo no sé Así Solo tomo con mis hermanos Y algunos amigos Sí Y he masturbado a alguien No puedo decir Pero ahí se los pongo en la mesa Sí Ahí está Sí 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 he masturbado a alguien No les voy a decir Pero sí No para nada No he usado ningún juguete sexual No sé No hay dinero No hay economía O sea que Pues no No, no hay No hay billoyo No hay nada Estoy pobre Esto de YouTube Tú no deja No he usado ningún juguete sexual Más que mis dedos Ok Eh, pues en sí Sería Tranquilo No soy muy salvaje Que digamos Es tranquilo Ya saben No sé Me gusta más como que No sé Es algo incómodo esto Pero sería como que Con romance Con pasión No sé Tranquilo Pero a veces Sí hay que ser un poco salvaje No, no hablo de que Ahorques o cosas así Eh, no Bueno Sí Sí he visto a otras personas En esa Oh, 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 oh Lice Si tú has visto a tus padres Tener relaciones sexuales Cuando estabas Neko O sea, chiquito Sí, sí, sí Me han visto Y eso fue muy incómodo Me han visto en el campo Demasiado incómodo Ahí nomás hasta eso Les digo Ya todo se lo dejo A su imaginación ¿A quién no le gustaría Que le hicieran eso? O sea A mí me encanta Me fascina La verdad A mí sí me gusta Pero Se me olvidó decir algo En la pregunta De antes Cuando dije Que a quién no le gustaría De hecho Hay personas que no les gusta A cada quien Su forma de ser Y esta pregunta Ya Ahora sí voy con esa Eh Sí, me gusta Porque me gusta la igualdad Por eso Hay que hacer un 69 Eh No lo sé Eso debería de preguntárselo A una personita Que después van a conocer O no ser Así que Yo digo que sí Yo digo que no Pero no son ruidos Así extraños Como de No sé Así como No sé No son ruidos extraños Son como más de O algo así Nomás para expresarme Que siento bien No No he pagado Ni me han pagado Porque soy feo No estoy bueno Estoy plano No Para nada Tal vez Pagaría Pero no me dejan Y si me pagaran Tampoco No me dejan No No para nada He hecho un trigo Pero sería Incómodo Bueno depende Si lo hiciera No sé Una mujer Un hombre Y yo Sería incómodo Si lo hiciera Dos mujeres Y yo Sería bonito Pero jamás pasará Esta pregunta Pues Ni siquiera yo lo sé Pero Hay personas Que dicen que dura Hasta cuatro Cinco Seis Siete Horas Pero no Máximo Puedes aguantar Diez minutos O quince Hasta ahí Pero ya Si estás muy No sé Como máximo Hora y media Nomás hora y media Yo Creo que Como dos horas Depende Porque Estás en un round Te esperas Y te vas al siguiente Te esperas Y vas al siguiente Te esperas Y vas al siguiente Así que no lo sé Pongámoslo En una hora Si Si he tenido Sexona Si he tenido Si he tenido Esa experiencia Lo que más me puede molestar Es que Que le llamen A esa persona O que le manden mensajes O que No sé Cosas así Y cosas que me gustan Pues que No sé Que giman Que griten Que se expresen Que Para que así yo sienta Que sí Si la Hago Este Usar De hecho Yo no uso Ningún Método Anticluticativo Es mejor Que lo usen Las mujeres Porque yo Como que No sé Siento Que no se siente Nada Y pues no Yo no uso Pero Ustedes Si usen Un tic Y hasta aquí Es el video De hoy Usen ese tic Pues eso ha sido todo No olvides suscribirte Dejar tu like Dejar un comentario Y pues va a haber Ya saben Contenido Cada tercer día Bueno La vez pasada tarde Por el tipo de amigos Por cositas Que tuve Pero esta vez Nos vamos a través Cada tercer día Video Y si quieres Que haga un video Con una personita Dale like Y hasta ahí Hasta ahí que quede Así que ¡Los sabía! Bye bye Hablando de Sexo Miren esto No sé ¿Y por qué Les muestro Esto?